La camiseta, hinchas de un club de primera, con la pasión en las venas, solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival, nada es lo mismo si... Día de manteles largos, el día de hoy en las pláticas desviadas del podcast Balón Desviado, el día de hoy, hoy todos queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, les quiero mencionar quién me acompaña el día de hoy, seguramente ustedes ya los conocen de episodios anteriores, mi querido Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes, vivo aquí, muy feliz de poder estar acá en un episodio más de este podcast Balón Desviado, contento porque, bueno, este invitado que estaremos platicando con él el día de hoy, pues es uno de mis ídolos, ¿no?, de infancia, este, alguien que marcó mucho mi infancia y que, bueno, esperemos y dentro de esta, de estos minutos, de esta hora, pues bueno, estaremos platicando sobre él. El ídolo de muchos, muchos escuchamos música de jóvenes, yo en lo personal la escuchaba, me ponía a jugar FIFA mientras escuchaba su música, cuando Diego tenía 12 años y jugaba FIFA en su iPad, yo escuchaba su música, pero antes de presentarlo, Diego Morgado, preséntate y también presenta al invitado del día de hoy, por favor. Gracias, Luis. Bueno, pues como ya saben, Balón Desviado, bienvenido, Jauregui, a tu espacio. Me presento, Diego Morgado, mucho gusto, y pues bueno, como puedes ver, soy de los amigos del gol, aficionado de la máquina de Cruz Azul. Y pues nada, antes que nada, quiero agradecerte el tiempo y el espacio que nos estás dedicando. Para los más jóvenes, ayer por 2012, cada domingo en la noche, sintonizábamos el Canal 2, para ver el programa de la jugada, y Jauregui nos recibía con el tema Jugando en la Ciudad. Incluso, pues recuerdo los himnos de los equipos de la Liga MX en rap, que sin duda fueron una joya que disfrutamos miles de mexicanos, y en lo personal yo con el himno de Cruz Azul, que fue un deleite para mis oídos. Pero bueno, además, pues no fuimos los únicos, porque por mencionar uno de tantos países en Argentina, su tema de la vida no es la misma, sin fútbol, se escuchaba al iniciar el programa de Estudio Fútbol en Pays Esports, ¿verdad? ¿No me equivoco? Sí, sí, güey. Y así que pues es de reconocer el gran alcance que logró tu música a mi buen Jauregui, así que pues muchas gracias por el espacio nuevamente. Gracias, Román, gracias, Luis Diego, y pues nada, aquí vamos a estar un ratito dando la noche. Estamos muy emocionados, hoy el team se divide entre dos, dos chilangos y dos regios, estamos bien equilibraditos. Y bueno, nada es lo mismo sin fútbol, Jauregui. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ahora sí, para presentarte oficialmente, platícanos quién eres, cómo te encuentras, saca lo que sea. Venga, no, pues muchas gracias, gracias por la invitación, aquí al galón desviado, vamos a ver qué tanto le atinamos o qué tanto la mandamos a volar, pero pues muchas gracias, la verdad, y pues evidentemente a toda la audiencia que nos acompaña, un placer estar aquí con ustedes, ¿no? El regio que creó el fútbol, creo que esta respuesta ya las, o sea, esta pregunta ya la has respondido en diversas ocasiones, estuviste en el podcast de nuestro gran amigo Alfredo Gallegos hace unos meses y creo que respondiste a esta pregunta. ¿De dónde, platícanos aquí, porque aquí no lo sabemos, la audiencia no lo sabe, ¿de dónde nace la idea de crear este género, de fusionar el fútbol con el rock? Claro, mira, bueno, de entrada son dos de las más grandes pasiones que tiene muchísima gente en el mundo, ¿no? Por un lado, pues el fútbol, que es el deporte más hermoso del mundo y el más jugado en el planeta, y por otro lado, el rock, que bueno, sigue siendo el soundtrack de nuestras últimas generaciones, entonces mezclar estas dos grandes pasiones, pues pegó, pegó bien, y así como esa misma pasión que tiene un Cruz Azulino, un Americanista, un Rayado, o un Boca Juniors, o un River Plate, o un Santa Fe de Colombia, o sea, la pasión es la misma, son vivencias, son insights, son cosas que de alguna u otra manera los que amamos este deporte, pues nos hemos topado, las hemos vivido, entonces esa fue la manera en la cual se coló este proyecto, ¿no? Y realmente, mira, sale, pues yo quería estudiar música cuando era niño, pero mis papás no me dejaron muy ortodoxa la cosa, ¿no? Entonces estudié comunicación, eso me llevó a estudiar publicidad y a poner una agencia, que a los, cuando Monterrey, el grupo FEMSA toma el control del equipo, me invitan a hacer el, la nueva identidad del club, entonces a mí me toca hacer el, el escudo de Rayados, en el que es actualmente el escudo del Monterrey, este, y bueno, muchas campañas que hicimos que trascendieron, porque no eran, eran campañas que, que por lo menos en México no se habían hecho campañas de televisión, de espectaculares, este, para buses, etcétera, ¿no? Y, pues, güey, yo siempre traía ahí la venita de la música, entonces yo presenté el proyecto, yo creo como tres veces, y las tres meses me mandaron a volar, güey, así, de primera, güey. Entonces hasta que ya me harté, güey, me junté mi lanita, güey, y dije, no, pues voy a hacer un EP con cuatro temas, y estos cuatro temas, pues obviamente hablaban de, de fútbol, que fue el primer EP que sacó previo al Mundial del 2006 en Alemania, ese, ese EP traía las canciones, La vida no le hagan más sin fútbol, Pegá al corazón, Los reyes del barrio y Campeones. Y, eh, Nike, eh, la marca Nike me licencian los temas para utilizarlos en un reality show que se hace en México, a través de MTV, y que sale todo Latinoamérica, ¿no? Durante el Mundial, durante el Mundial del 2006, o sea, estamos hablando del 2006 alemán, hace 15 años. Y entonces, pasado el Mundial, eh, me buscan de Argentina, en aquel entonces no existían las redes sociales, ni mucho menos toda la tecnología que, que tenemos hoy, solo existían los portales, ¿no? Los famosos portales, y me hablan para pedir, para pedirme usar mis temas en, en, en uno de los portales de allá de Argentina. Yo les digo que sí, que claro. Y a los tres meses me vuelve a hablar, me vuelven a hablar otra vez, y me dicen que, que justo lo que decías, Diego, este, Estudio Fútbol, el productor de Estudio Fútbol, quería usar mi tema como la cortina principal del programa, que era un programa, pues, o sea, de, de clase A, ¿no? O sea, de los, de los más vistos y de los mejores. Y no solo llegaba a Argentina, sino que, a, 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 a través de cable llegaba a toda Latinoamérica y España. Entonces, eso es lo que les llama la atención, que, que empiezan a, y pega, pega también la rola que, 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 que la gente empieza a preguntar, este, pues, ¿quién era el artista o quién era la banda que tocaba ese tema? Y, pues, la gente de cuadro ahí, que, pues, era gente muy, muy famosa, pagani, etcétera, ¿no? Decían, ah, el mexicano, el mexicano, ¿no? Jaure y la madre. Y de ahí vienen después reportajes de la prensa, de que, eh, me, me preguntan, eh, ¿cómo le llamaría yo a este proyecto? Y en su momento, justo lo que te decía ahorita, o sea, pues, sin mercadotecnia ni nada atrás, yo dije, pues, food, food, rock, ¿no? Y el día siguiente sale el titular, el mexicano crea un food rock, el food rock, y ese titular se va, ahora sí que a todos los diarios del mundo, ¿no? O sea, la Gaceta del Esporte en Italia, el Marca en España, Sports Illustrated de Estados Unidos, hasta la revista de la UEFA, imagínate, ¿no? Donde decía que un mexicano, pues, había creado el food rock. Entonces, esa es la historia, es el camino. Evidentemente, le debo, le debo mi segunda vida, por decirlo así, el haber vuelto a nacer, pues, a la Argentina, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ellos son los que me escupieron al mundo, ¿no? Ya después llego acá, pues, a, bueno, primero a Telemundo, en Estados Unidos, luego a Televisa, acá en México, donde hacemos varias campañas, este, importantes. Este, y bueno, pues, ese es el camino. Así también en Colombia, Chile, muchos, por no decir todos los países de Latinoamérica, empiezan a utilizar mis temas, pues, porque también era un terreno muy árido, ¿no? No hay tanta música que tenga que ver con fútbol. Este, y, pues, se las abonaban, ¿no? A su territorio, ¿verdad? Que era lo que decía ahorita, o sea, no hablaba de un color en particular, de, 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 de ningún equipo ni nada, entonces, pues, era muy fácil llegar al corazón de las personas con las vivencias que ellos tenían a través de... Claro. Claro, claro. Mira, Javier, yo te platico. Sí. Recientemente, el 21 de julio de, pues, este año, fue mi cumpleaños número 20. Eso, felicidades. Y, gracias, gracias, este, y, pues, tuve la oportunidad de ir al Salón de la Pama, del fútbol en Pachuca, tú estuviste presente en una de las ceremonias de investidura, ¿verdad? Incluso... En dos, sí. En dos, ¿verdad? Si no me equivoco. Y recientemente compusiste el tema de la 10, en honor al gran leyenda, Diego Armando Maradona, y coincide que, pues, es el décimo aniversario de este gran recinto, ¿no? Entonces, ¿qué sientes de que tu música está inmortalizada en este primer y único Salón de la Fama dedicado al fútbol mundial? Porque, pues, como ya lo comentábamos y lo mencionabas brevemente, pues, tu música ha tenido un alcance. Pues, mira, lo tomo con sorpresa, o sea, se sigue uno sorprendiendo de cosas que van... que van saliendo, ¿no? Que de alguna u otra forma te siguen tomando en cuenta para... para... pues, para hacer ese tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, sí, me tocó estar en una de las ceremonias donde invisten a... a Ronaldo, en este... no me acuerdo cuál era, si fue la 7 o 8, por ahí. Y ahí, por ejemplo, tuve el honor de hacer mi canción, la de héroes, pero con la orquesta, ¿no? Entonces, imagínate, fue algo brutal, este... y estuvo muy chingón. Y después, el año pasado... bueno, el año pasado, no, porque no hubo nada, no hubo la pandemia. Este... el año antepasado, o sea, 2019, me toca abrir el evento con un set acústico, este... donde estreno el tema de... de Bella Revolución, la canción que hice para el fútbol femenino, bueno, no, era el fútbol femenino. Y ahora esta que dices... que... que... que me piden hacer, que es la... la... la 10, que... que... pues, bueno, es por la décima... la décima investidura del... del salón de la fama, y bueno, pues, o sea, la leyenda que tiene el... el 10 en... 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 pues, todo... era... es como un honor, como un homenaje, más bien, a todas las leyendas que han... pues, que han portado el... la número 10, ¿no? Entonces, es lindo, o sea, digo, o sea, volviendo a tu pregunta, pues... pues, es chido que te sigan tomando en cuenta, claro. Sí, y ahí estamos, al... Oye, bueno, perdón. Continúa, sí, perdón. Este... así como mencionas, que, o sea, eres... bien reconocido, no solamente aquí en México, sino que internacionalmente, tanto tu música, este... lo que has logrado, este... pues, también del... del aspecto en cuestión de conocimiento, ¿no? Yo pude mi parte, te digo, yo tengo 21 años, y... cuando escucho tu nombre lo reconozco al 100%, porque tú marcaste esa parte de mi infancia, al yo recordar, este... en aquellas tardes de... de los sábados a las 5 de la tarde en el tecnológico... Claro. Tus canciones presentes, entonces, también es parte importante, o cómo, quiénes tú consideras, o sea, solamente no del lado de tus proyectos, sino que, por ejemplo, tu nombre, o sea, que seas... este... reconocido, ¿no? O sea, Juan... Juan Jaurelli... Ah, ok, lo reconozco, sí sé quién es, sí sé quién es, y creo que también es algo bonito a la vez, y parte importante, no sé cómo tú sientas cuando eres reconocido. Bueno, sí, sí, yo creo que... yo creo que... para mí es... es una confirmación de... de hacer lo que... o sea, al final, música hace 15 años, o sea, yo tenía, como les había platicado, mi agencia, y... y me iba, pues, bastante bien, tenía, de alguna manera, por llamarlo así, la vida resuelta, ¿no?, entrecomillado. Pero... lo dejé todo, güey, volví a empezar de cero, ¿no?, por... 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 por dedicarme a... a esto de... de la música, que no toda la música que hago es de fútbol, ¿no? O sea, tengo también mis... mis canciones y mis alums donde no hablo de fútbol, pero, pues, la... la oportunidad de los... de la masividad, valga la redundancia, que me dieron los medios, este... pues, obviamente, se conoce muchísimo más mi música para fútbol, ¿no? Y aparte, porque, bueno, de alguna u otra manera sigue siendo algo como... como... como inédito, ¿no? Hay muchos que... que hagan... que hagan... que hagan esto, ¿no? O hay muy pocos, más bien. Entonces, eh... pues, para mí quedó claro desde el principio, cuando... cuando la gente me empezaba a escribir, me empezaba a... a... a conectar para... para agradecerme lo que... lo que pasaba con mi música con cada uno de ellos. Entonces, ahí yo dije, bueno, pues ya... o sea... ya... ya sé para qué estoy aquí en... en el mundo, ¿no? Y... y... y uno viene a dar de alguna u otra manera, ¿no? A los demás. Y... pues, bueno, ahí dije... a donde tope, voy a empezar a cero y a pelármela como... como... como sea, ¿no? Como vaya saliendo y como las cosas se vayan dando. Entonces, pues, esa parte sí... o sea, me queda ahí muy... muy claro que... que... pues es como mi misión en la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y... y una pregunta, ¿de dónde empieza tu... pues tu carrera como músico? Empezaste desde niño tocando música, haciendo música, componiendo canciones. ¿Cómo empezó toda esta parte de la música? Sí, a los 10 años, mi papá me regala una guitarra para que vaya a clases de... de... verano, digamos, para que no esté poniendo por la casa. Este... pero pues realmente es que voy... o sea, era que dos veces por semana, durante dos meses, o sea, fue muy poquito. Pero con lo que aprendí ahí, y ya teniendo el instrumento, con... apenas teniendo tres acordes, yo ya empecé a escribir canciones. Ya empecé a escribir canciones. Entonces, me di cuenta muy temprano que ese era mi oficio, que mi oficio era escribir, o sea, de alguna u otra manera proponer o decir algo, ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues somos como los interlocutores entre las personas que a veces no saben cómo expresar las cosas y a quien le va a llegar ese mensaje, ¿no? Entonces, creo que ahí me di cuenta que ese era mi oficio y empecé a trabajarlo. Luego ya, pues en la adolescencia, pues anduve en banditas y todo ese tipo de cosas. Yo a mí lo que me llamó la atención más fuerte de la música cuando... cuando estaba chavillo fue que llegaron a mi vida los Beatles, ¿no? O sea, y eso me explotó la cabeza. O sea, yo no podía entender cómo estos tipos podían hacer ese tipo de música y yo pensaba que eran extraterrestres y me chingada. Dije, mamá, pues esta es otra cosa, ¿no? Acostumbrado, pues, a lo que veían mis papás, ¿no? De alguna u otra forma. Increíble. Y ahora otra pregunta que es muy... o sea, que me llena mucho de curiosidad. Ayer estaba escuchando tu música, evidentemente, cuando estaba planeando la entrevista. Sí. Pero, o sea, ¿de dónde viene esa inspiración para las canciones? ¿Estás viendo partidos de fútbol? ¿O cómo viene esa parte para escribir canciones de fútbol y hacerlas tan perfectas? Es poesía tu música, literalmente. No me quiero poner de romántico en este podcast. Creo que siempre me pongo romántico con los invitados. Pero es poesía, literalmente, tu música. ¿De dónde viene esa inspiración? Pues mira, desde Morrito, o sea, desde que tengo cinco años, juego a fútbol. Entonces, imagínate, pasando por toda, desde secundaria, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Siempre estuve involucrado en los equipos de la selección de las instituciones educativas en las que estuve. Alcancé a ir a probar a válvulas de calidad allá con los rayados. Y, pues, bueno, evidentemente el amor que le tienes al fútbol. Y todo eso lo mamas. O sea, de alguna u otra manera, ir al estadio, jugar, este, y jugar, y jugar, y jugar, y ver a la gente cuando salen en el estadio y cómo sufren. Este, todo de alguna u otra manera es material que ahí tienes y que vas guardando inconscientemente. Este, para después empezar a, cuando estás escribiendo, pues, agarras ese tipo de herramientas, ¿no?, que tienes y van cayendo. ¿Por qué? Porque lo vives, lo has vivido y lo sigues viviendo, ¿no? Como dices, igual a través de la tele, o sea, yo sigo viendo fútbol, pues, por no decir todos los días, ¿verdad? Pero, este, pues, es mi más grande pasión el fútbol. Voy a un lugar, ya sea en el extranjero o aquí mismo, en México. Ya ves que las abuelitas o las mamás van de que, ah, vamos a la ciudad tal y yo voy a visitar un estadio, güey. No me importa si es pequeño o si es grande. O sea, lo que intento es ir a vivirlo, ir a oler, ir a ver cómo la gente de ahí respira el fútbol. Y eso, pues, obviamente, pues, no deja de ser alimento, no deja de ser cosas que estás alimentándote. Y en el momento en que escribes algo, pues, evidentemente van saliendo, ¿no? Bien, dicen que el fútbol es el lenguaje del mundo, el único lenguaje donde cualquiera se puede comunicar. Si tú quieres comunicarte con alguien, puedes jugar fútbol con alguien de África, de Asia, y se van a entender a la perfección. Y es lo maravilloso de este fútbol. Ahora, vamos a ponernos románticos con rayados. Que, mi querido Román, creo que quería hacer unas preguntas porque le estaba platicando antes de hacer el podcast quién diseñó el escudo de los rayados de Monterrey. Y Román se me andaba emocionando, creo. Y creo que te tiene algunas preguntas. Román, saca toda la emoción aquí. Sí, bueno. Saca toda la emoción. Que, pues, usar talento en tu música y en todo esto. Pero a veces pocos desconocen que tú también tienes o eres parte de la historia de rayados, ¿no? Al ser el creador del escudo que hoy se utiliza actualmente. Entonces, no sé qué opinas tú, qué piensas tú al respecto. En cuestión de qué representa en ti el ver tu trabajo, tu edición, ¿no? Tus horas de esfuerzo en cuestión de ver lo posible, ¿no? Dentro del escudo rayados que, por cierto, para mi consideración, es el mejor. Sinceramente. Ya, pues, mira, la verdad es motivo de orgullo porque cuando yo llego al club, pues, me invitan a hacer, pues, obviamente la identidad nueva del club. Porque, bueno, pues, estaba toda pisoteada por todos lados, ¿no? Con lo de Abaco y que el equipo se estaba yendo a segunda división y que lo andaban desafiliando de la federación. Total, era un caos el equipo por todos lados completo, ¿no? Entonces, empezar desde ahí y sin destruir, o sea, porque realmente lo que yo hice fue, o sea, no destruí la M que había creado Abaco, que era de Nacho Villarreal, creo. Y dije, no, simplemente esta camiseta, que a mí me parecía increíble, solo la M que aparentaba ser una camiseta, ¿no? Dije, no, simplemente esta camiseta le hace falta, pues, el amor y el sentimiento de la hinchada, ¿no? Este, porque justo así estaba el club, o sea, era una camiseta sola, o sea, abandonada. Yo recuerdo que yo iba, teníamos la Copa Libertadores y íbamos dos mil personas al TEC, güey, imagínate, o sea, está cabrón, ¿no? Este, y lo que hice, bueno, fue entrar a hacer el escudo, primero meter lo legendario de un escudo de las cruzadas, donde empieza toda esta, toda esta, este, digamos que cada, cada feudo tenía su, su manera de defenderse, y pues era representado con un escudo. Entonces hago el escudo y luego la siguiente problemática era, bueno, somos los rayados, pero ¿qué significa ser rayado? O sea, había que imprimirle todo esto. Entonces lo que hago es ajustar la M justo al escudo, meterle las tres rayas, pero esas tres rayas, si tú lo ves muy gráficamente, las rayas es, donde va la camiseta es la cabeza, es el tronco, o sea, la raya del medio, y las otras dos rayas de los lados, justo donde va bajando, simula ser abajo del, o sea, digamos, donde termina la camiseta, digamos, los codos, y la parte de arriba es como si estuviera, si estuviera un hincha tirando las manos hacia arriba, ¿sabes? O sea, señal de victoria, de gloria, ¿no? Entonces, darle ese significado, y luego que vinieran las campañas estas con los monos pintados, no sé si eso te tocó o no, o sea, igual estabas bebé, güey, este, todas las, pero bueno, ahí andan por las redes, ¿no? Esta que Mohamed y el, este, de Nigris y todos estos jugadores, que los pintamos de rayas, porque pues justo había que darle un valor a ser rayado, ¿no? Y aquí era, pues, nosotros como aficionados siempre queremos reflejarnos en el jugador, y aquí era el contrario, el jugador era el primer hincha del equipo, ¿no? Entonces, todo ese significado que fuimos construyendo a través de los primeros años con el club, pues bueno, significó bastante, ¿no? Tanto que, ahí me toca estar seis años, o sea, desde que estábamos ahí hundiéndonos, hasta que viene el campeonato de Pasarela en el 2003, y luego me toca también los dos subcampeonatos de, de este, del videojo, ¿no? Es, ¿el 2005? Ajá, más o menos, sí. Así es. ¿Y tú consideras que, por ejemplo, fuiste parte de esa renovación de que Rayados empezó a convertir en un equipo popular en México cuando se estaba cayendo a pedazos, a partir de tu escudo, de lo que hiciste en el equipo, ¿crees que nació un nuevo Rayados en la ciudad de Monterrey? O sea, no quiero alimentar tu ego, pero ¿tú lo consideras de esa manera? ¿Sí me escuchó? Estadísticas del... Ah, sí. Ah, perfecto. Ah, te digo que tiene que ver con estadísticas, no con ego. De hecho, hay estadísticas que hacen, por ejemplo, en los periódicos de acá, como el Norte o etcétera. Bueno, de entrada, volvimos a llenar el estadio para empezar, o sea, que estaba vacío, lo llenamos, rompimos récords de abonos. Cuando nadie vendía abonos, incluso en el fútbol mexicano vendían, era muy poquito, nosotros completamos de vender, no sé, al principio como el 70% de abonos, siendo que el equipo era malo, güey. O sea, el equipo seguía peleando de media tabla para abajo, ¿sí? Después viene el dato de Tigres, que ellos empiezan a hacer, creo que fue la primera época del Tuca, llegan a una final incluso, y están las estadísticas donde nosotros metemos más gente en porcentaje, porque al estadio del Volcán le cabían más personas, pero teníamos más abonados, teníamos mejores entradas, el equipo era peor, ¿sí? Entonces, la única variable diferencial era la publicidad. O sea, eran todas las campañas que se creaban, porque Tigres hasta ese momento no hacía nada. Ya después empezó a hacerlo, pero hasta ese momento no hacía nada. Entonces, sí, eso es comprobable estadísticamente, o sea, sí fue un cambio radical y la gente se empezó a montar en esta ola, en esta identidad del equipo, ¿no? Y una pregunta más. Tú como, o sea, cuando empezaste a componer música al niño Jauregui, cuando empezaba a componer sus primeras canciones, tal vez sus primeras canciones de fútbol, ¿se imaginó que iba a ser parte del equipo, o sea, iba a ser parte de la historia de su equipo favorito? O sea, tal vez no indirectamente en la cancha de fútbol, sino con lo que más te apasionaba, el fútbol. Nunca, este... Sí, no, nunca. De hecho, tengo dos datos así como que muy históricos. Y el primero fue ya después, después de que mi música empezó a tener éxito acá en México, y pues yo ya había tocado en el Azteca, en el Jalisco, en el Azul, en el Huracán de Pachuca, en el de León. O sea, había tocado en todo, en el volcán, güey, había tocado. O sea, excepto en el... en el Tec. O sea, de esas incongruencias, eso... no sé cómo llamarle de movida, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues ya no voy a tocar, güey. O sea, ya nunca voy a tocar porque ya lo iban a demoler. Y entonces me... me contacta la gente de Vancomer, y me pide hacer un tema que es el de Días de Gloria, que habla de... quería que escribiera algo para... pues para despedir el estadio del Tec, y pues de la historia que había pasado en Monterrey ahí, este... de alguna u otra manera. Las... las glorias que había tenido el club. Entonces yo hago el... el tema, que se llama Días de Gloria, este... y bueno, lo usan como campaña para... para llevar a la gente a ese último partido, que era contra Fumas, recuerdo. Y entonces, pues lo más cagado de todo es que llegamos en la mañana, y vamos y hacemos el... el soundcheck a la... a la... a la... a la cancha, todo perfecto, sonlecito y la madre. Y previo al partido se empieza a venir un pinche aguacero terrible, güey. Terrible, güey. Entonces, no, pues dijimos, ya, la madre, güey, pues no vamos a poder salir a tocar así, güey. Bueno, pita el árbitro, güey, en los 45 del primer tiempo, y el pinche cielo es este despeje acá, güey. Nos metemos, tocamos, hicimos tres temas, entre ellos el Días de Gloria, y terminamos de tocar, güey, y se viene el aguacero, cabrón. Y no se acaba el aguacero hasta después de que se acabe el partido, güey. Sí, o sea, pero te estoy hablando de aguacero torrencial, así que mal pedo, güey. Entonces dices, no, güey, o sea, esto no, o sea, no se le ocurre ni a Guillermo el Toro, cabrón. O sea, todo pinche guión escrito bien cabrón, güey. O sea, ¿sabes? Y pues eso, esas son cosas que te llevas, que valen mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ese punto, como tú dices, pues, mira, o sea, las cosas de alguna u otra manera siempre caen por su propio peso. Claro, pues son incidencias de la vida que llegas a un punto en el que te plantas y dices, creo que algo estamos haciendo bien, ¿no? Que se nos están dando las cosas. Pero bueno, tanto tú como nosotros, pues compartimos la porción por el fútbol. Pero pues, claro, tú lo vives desde el punto de vista de compositor. Y nosotros escuchando tu música, es decir, tú representas una imagen de inspiración para miles de amantes del deporte. Pero en algún punto de tu carrera te visualizaste como el portador de un mensaje para esta enorme masa. Porque, por ejemplo, he escuchado en diversos lados que músicos, cantantes, compositores han llegado a dudar de su éxito. Pero, ¿en qué momento fue en que tú te diste cuenta de que fuiste un parteaguas para el fútbol y, por supuesto, también para el rock? No, mira, yo, o sea, no, no... Como te decía hace rato, yo realmente escribo música para muchos temas, ¿no? Por decirlo así, de muchas temáticas, ¿no? No solo de fútbol. Pues bueno, la... Se da que... Yo siempre lo he dicho así, o sea, lo he manejado como una analogía, ¿no? De que yo entré por la cocina al baile de graduación y de repente ya estaba adentro bailando, güey, ¿sabes? O sea, no entré como parte de una industria apoyado por disqueras o apoyado por gente de la industria musical, sino que me colé por la puerta de atrás, por la cocina, haciendo algo que nadie había hecho, ¿no? Entonces, y al momento, sin pensarlo, ya estaba ahí bailando de alguna u otra manera en el centro de la pista, ¿no? Entonces, así es como lo veo. Yo me sigo considerando que estoy... que soy parte fuera de la industria, porque yo sigo siendo un artista independiente. Este... Y, pues bueno, o sea, a mí me jugó de alguna a esto, que no existiera este género, como le quieran llamar, y que me dejara entrar y que no solo yo tuviera que hacer inversiones, ¿no? Como los que lo tienen que hacer los artistas para poder salir y tener visibilidad, pues tienes que hacer campañas, meter miles de pesos o millones de pesos, ¿verdad? Este... A mí me tocó al revés. O sea, a mí me tocó, güey, quiero usar tu música y hasta todavía pagaban por salir a la tele y por usar mi música, ¿sabes? Al revés. O sea, si yo... Si yo hubiera tenido que pagar, por ejemplo, nada más en Televisa, o nada más con la vida no es la misma sin fútbol, que fue el lanzamiento de Televisa Deportes. Lo que salía esa canción en todos lados, güey, sí, pues... O sea, eran millones de pesos lo que hubiera yo tenido que pagar. Pues claro que no y todavía al contrario me pagaron. Por eso digo, o sea, fue mucha suerte o mucha casualidad o como tú le quieras llamar, ¿no? Entonces, pues creo que así se dieron las cosas y pues ahora seguimos luchando desde la trinchera de donde se pueda y seguir produciendo música, no solo para el fútbol, pero también no dejamos no dejamos de seguir este... pues bregando ahí en este difícil campo, ¿no? Este... y pues ahí vamos, ¿no? Claro, y yo creo que es una historia pues bastante envidiable porque como ya lo comentábamos, pues es un éxito enorme y como lo mencionas, pues eres un artista independiente relacionado al fútbol, es decir, ¿alguna reta de barrio que recuerdes de tu infancia o algún partido inesperado que has vivido? No sé. Pero desviado, o sea, que me haya jugado para mal. Sí, 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 algo que, algo como te comento, inesperado, que... algo muy extraño que no te esperabas definitivamente. Este... hubo... a ver, déjame recordar alguna, déjame recordar alguna. Ay, cabrón, incluso puede ser a lo mejor no que hayas jugado sino que estando en alguna tardeada o viendo algún partido que... que pondré de ejemplo uno de mi máquina que todos creíamos que varias ocasiones ya teníamos el título y estas clásicas cruzas azuleadas yo creo que que es una una experiencia muy muy fea porque uno se espera claramente, dicen, todos los pronósticos están a favor de Cruz Azul y a la mera hora pues las cosas por alguna extraña razón salen mal, incluso puede ser alguna experiencia así. Sí. Pues mira, me acuerdo a una... estaba jugando fútbol rápido este... digo, jugaba con jugadores de... pues de nivel o sea, que eran... que de alguna u otra manera jugaban en... en... pues si tú quieres en segunda o en... o en primera también pero este... pues estábamos jugando fútbol y en una de esas pues yo me arrimo a la... a una de las bardas de contención y llega por atrás un cabrón mal lasaña y pum, hace que me... mi pinche dedo se me mande a la chingada, ¿no? Este es... mire, ahí lo tengo, está... ahí está chueco, no sé si se nota. De hecho, no me lo redujo bien el méndigo doctor, güey. Este... y pasca, no, total, güey, me jodo el pinche dedo a la chingada y pues obviamente pues cómo toco, güey, ¿no? Entonces, valiendo madre, güey, así me quedé un tiempo. Entonces, bueno, pues ya, yeso, todo el desmadre y la madre... Luego ya pasó el yeso, me... me lo... me lo... pues nada más me lo vendo y listo. Y luego me invitan a jugar futbol ocho, güey. Este... Ven, güey, ándale, güey, necesitamos y la chingada... Yo, no, güey, todavía no me siento bien del pinche dedo, güey. Este... Sí, güey, vente y la chingada. Bueno, que ahí voy, caro. Oye, y voy a jugar, güey. Un pinche centro así voladito, güey, y yo... O sea, intento aventarme una palomita, güey, pero la neta es que estaba muy arriba, o sea, entré demasiado acelerado, güey, y ahí voy, cabrón, ¡ah! ¡Pum, cabrón! Y me chingo el dedo de la otra mano, güey. O sea, de la pinche... De la mano derecha, güey. Entonces, imagínate, güey, no, pues otra vez ahí vas para el puto hospital a la chingada, güey. Este... Y entonces, luego, pues ya me dije, no, te mamaste, güey, tienes que hacer, tienes que, ¿cómo se llama? Seguir las instrucciones y la madre. Y entonces ahí me ves, güey, traía una pinche venda así y otra pinche venda así, güey. O sea, así andaba, me parecía, no sé, güey, este... La momia, ¿no? Haz de cuenta, güey, pinche momia, güey, no puedo hacer nada en la verga. Me acuerdo perfecto, güey, que tenía que firmar cheques y la chingada, pues no podía, güey, o sea, no podía firmar, güey. Entonces tuve que ir al pinche banco, güey, a que con la huella, güey, pudiera firmar mis cheques, güey. O sea, pinche mamada, güey. Y nomás por el pinche aferración de jugar, cabrón. O sea, sí, y yo creo que eso es algo que nos sucede a muchos, que cuando jugamos incluso nos lastimamos por una u otra razón y otra vez, y ahí vamos. Por ejemplo, yo te platico también justamente una experiencia similar con el dedo meñique de esta mano, que bueno, creo que yo no lo tengo mal, pero sí me quedó afectado. Yo soy portero, pero tengo muy poco tiempo de ser portero. Cuando apenas empezaba como por ahí del 2019, pues en mi escuela no había portero y fue de pues ponte yo muy, muy alzado, de que ah, sí, sí soy portero. Pues me aventé mal, caí todo mi peso sobre el dedo y no sé qué me pasó, pero pues ahí estaba lastimado. Y de ahí al día de hoy pues sigue, sigue malo, ya no como antes, pero sigue pues afectado. Hace que será tres meses, yo creo, pues tuve, yo también juego en un equipo de foot 7 y justo un día antes me dan un trancazo en ese dedo y jugábamos al día siguiente cuartos del final. Dije, no hombre, pues ni modo, como pude, me lo tuve que igual vendar, me puse el guante por encima y me eché un padre nuestro para que no pasara nada malo. Y mira, fíjate las coincidencias de la vida que ese día quedamos 0-0, nos vamos a penales y paré los tres. y yo nada más con el pensamiento de que ojalá y no me no me desmadren el dedo, pero no, afortunadamente todo bien, aquí andamos y, pero bueno, entonces pues nos sacaron en semifinal, pero pues, pero no fue por el dedo, ahí sí no fue por el dedo. la cruzazulearon, dices tú. Exactamente, bueno, pero ahora sí nos toca, ya apenas Cruzul fue campeón, ahora también a nuestro equipo nos toca. Es como, es este, como Diego terminó en un podcast y no siendo portero profesional. Mi querido, mi querido Jauregui, acá la pregunta, ¿tú de qué posición jugabas? Porque Diego ya nos comentó que jugaba de, porque juega de guardameta, mi querido Román es árbitro y yo pues, soy como el típico aguador que lo meten cinco minutos al final en la posición que quede o cuando no se completan yo soy ese, pero tú de qué posición jugabas en tus buenos tiempos? Yo, yo en mis buenos tiempos, bueno, primero desde muy morrito jugué de portero, desde muy, muy morrito, este, incluso, te digo, jugaba con, con raza que me llevaba dos o tres años o más y pasaban por mí y iba a jugar, cabrón. Entonces, jugué de portero y después jugué de, era como, pues de diez, ¿sabes de cuenta? Jugué de diez un buen tiempo, luego jugué de nueve y medio y cuando estuve, morrillo también jugaba como extremo, pero no fue mucho tiempo, realmente donde, donde más rendí fue cuando jugaba como diez o como nueve y medio. O, por ejemplo, en fútbol rápido, pues jugaba más nueve, o sea, como el centro delantero, haz de cuenta. pero en cancha grande, este sí, sí era más, más diez. Más diez. Perfecto. Cremoseando ahí, alucinando que era Diego Armando Maradona. ¿Y quién era tu mayor ídolo? Porque tienes una canción hacia Miguel Marí, me parece. Ajá. Una de las canciones creo que más bonitas que me parece. O sea, espectacular esa canción. Hace rato que estaba haciendo ejercicio la estaba escuchando y, o sea, ¿consideras que él es tu máximo ídolo? ¿Quiénes fueron tus, dime tu top tres de ídolos del fútbol? Bueno, mi top tres de ídolos, pues, Diego Maradona es el número uno, o sea, es el número uno. El número dos es el fenómeno Ronaldo y el número tres es Hugo Sánchez. Ese es mi top. Huguito Sánchez. Sí. Perfecto. Diego, no sé si creo que querías hacer una pregunta. Échate todas las preguntas, mi querido Diego. Sí, aquí yo quiero abrir el paréntesis ya entrando un poco en el fútbol mexicano. Fútbol mexicano. Sí, me gustaría preguntarte, Jauri, ¿cuál es tu pronóstico para este torneo del Grita México 2021? ¿Tú crees que tus rayados salen campeones o crees que algún otro equipo dé la sorpresa? Yo, yo la verdad, confío firmemente en que mi máquina va por el bicampeonato, pero la verdad es que Rayado se reforzó bien, traen al Vasco Aguirre y también yo creo que es mi segundo candidato, pero platícanos tú cuál es tu pronóstico. Sí, sería un fracaso que no fueran los rayados, güey, o sea, se armaron, puta, güey, hasta los dientes, güey, y este, pues bueno, traen ahí a Javier Aguirre que hasta ahorita no ha demostrado lo grande que es, pero espero que ya lo, ya lo demuestre con su equipo que ahora sí él pidió, este, y sí que van a llegar muy buenos refuerzos, güey, entonces es imperdonable, güey, que Monterrey no sea campeón en esta temporada. La verdad, sí, sí, pues es de los fuertes, yo creo que son los dos más, los que vienen más, este, más, más reforzados, más malados, que Cruz Azul con un perfil bajo, pero pues fue campeón aún así, y pues Rayados trae todo, o sea, yo creo que esos son mis dos fuertes candidatos, ustedes platíquenos, Román, Luis, cuáles son sus candidatos. Realmente, los rayados están obligados a quedar campeones, no hay ninguna duda, o sea, creo que Rayados fue el, que invirtió más en este torneo y sacó todos esos jugadores que ya habían tenido antecedentes problemáticos que pues realmente ya no tenían cabe dentro de la institución, entonces creo que con eso ya las decisiones tanto administrativas de arriba a dirección técnica pues nos obligan a estar en los primeros lugares y pues generar juego, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, ahorita ganaron hace tres días ganaron dos a cero y la pasada tuvieron esa problemática no del empate al final, entonces, ese tipo de detalles son las cosas que a veces dudan, pero tienen todo para quedar campeones. y yo voy a enloquecer porque ni siquiera voy a poner a la América, ni siquiera voy a poner a rayados, yo voy a enloquecer en estos momentos y si, incluso si llega a ser campeón de este equipo, yo me rapo en un podcast en vivo y mi candidato a campeón para este torneo, para este torneo con nombre espantoso grita México, es el Toluca, me voy con el Toluca, no sé por qué, es el primer equipo que se me vino a la mente y voy a enloquecer, ya estoy enloqueciendo, creo, pero el Toluca va a ser campeón de este torneo, guarden este episodio, yo vengo con todo de la mano de Zambuesa que va a ser un torneo histórico, y bueno, creo que ya viene la sección de las preguntas que te había comentado antes el público, la audiencia tal vez no lo sepa, en este podcast tenemos una sección que se llaman 10 preguntas desviadas, en estas 10 preguntas que son 10 preguntas rápidamente, el invitado me las va a responder pero no me las va a responder con la respuesta correcta, sino con la respuesta incorrecta, es decir, si le pregunto quién es mejor, Tigres o Rayados, y él le va a Rayados, pues me va a decir Tigres, evidentemente, a eso me refiero, porque aquí nos gusta la polémica, no sé si estás listo, Jauregui, o te rajas. La polémica, no, no me rajo, pero desde antes digo que esto puede ser sacado de contexto. Va a ser sacado de contexto y es el podcast. A ver, a rato las noticias van a aparecer, Jauregui, dice que Tigres es más grande que Rayados por no sé cuándo, pero bueno, ya no quiero hacer tantos choros, empecemos con las preguntas que me vas a responder rápidamente. ¿Cuál es tu equipo favorito? El Barcelona. ¿Giñac o Chupete Suazo? Giñac, obviamente. Completa la frase, Maradona es... El peor de todos, güey. ¿La Chófis López o Lionel Andrés Messi? ¿Quién tiene mejor capacidad futbolística? No, pues la Chófis por mucho, güey. ¿Las quesadillas llevan queso? Claro que no, güey. ¿Comida que odies? El aguacate. ¿Peor banda de la historia? Los Rolling Stones. ¿Su peor canción? Todas. ¿Mejor género musical del mundo? Reggaetón, güey. ¿El mejor jugador de rayados de la historia? Ah, Wilson Moreno, güey. Ya terminamos, creo que ya con eso tengo con que hacer la polémica del podcast para que no se vaya al olvido. Ya con esto lo subo a TikTok y al rato voy a estar en el canal siendo famoso cantante Jauregui y dice que la Chófis López es mejor que Lionel Andrés y así nos impulsamos más. Está bien. Y bueno, para finalizar este episodio vamos con la pregunta del día. En este podcast tenemos una dinámica de ir haciendo preguntas alrededor de todo lo que va a durar este podcast. Me refiero a todos los episodios de toda la temporada donde quien responda más preguntas pues vamos, o sea, vamos a ir anotando los resultados. Quien vaya subiendo sus historias en Instagram y nos vaya mencionando las redes sociales de Balón y Piedes Soy Diego Rodríguez, de Diego Morgado, de Román Garza que están en la descripción, pues van a poder participar para un jersey al final de temporada. Tal vez puede ser un jersey, dos jerseys, tres jerseys, dependiendo de cómo le vaya este podcast es que van a ser los premios. Y bueno, la pregunta del episodio del día de hoy va a ser ¿cuál es el nombre de la canción que Jauregui le dedica a Miguel Marín? ¿Cuál es el nombre de la canción que Jauregui le dedica a Miguel Marín? Esa es la pregunta del día. Suban las historias de Instagram, menciónenos con la respuesta y ahí vamos a ver y anotando los puntos de cada uno de los seguidores. Y de toda la audiencia que vaya respondiendo a esta pregunta. Y bueno, mi querido Jauregui, no sé si quieras aprovechar este momento para anunciar algo, contarnos algo, comentar algo extra, no sé, algo que nos quieras decir que viene de Jauregui para el futuro. Ya, gracias. Pues mira, una nada más, no dejar pasar que el día... Esto... Perdón. No, la voy a cagar. Mejor no. Mejor te voy a decir mis nuevos planes. Bueno, pues viene lo de la canción de La Diez, que es el tema de la décima investidura del Salón de la Fama, que si todo va bien, si todo marcha como, bueno, pues como tienen planeado, se estará haciendo la investidura el 9 de noviembre allá en Pachuca y, bueno, estaremos actuando ahí en vivo seguramente con la orquesta. Entonces, será muy chingón. La canción ya está en plataformas. Me pueden encontrar como, o sea, en todas las plataformas o plataforma favorita, ya sea Spotify o la que ustedes sea de su preferencia. Pues nada más le ponen Jauregui y ahí sale como mi canal de artista y pueden escuchar mi música, pueden seguir. Y mis redes sociales son arroba Jauregui music. O sea, Jauregui music. Esas son mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Y Jauregui TV creo que en YouTube estás, ¿no? Ahí van a estar. Es correcto. Así es. Ahí la gente no se va a complicar. En la descripción van a estar todas las redes sociales con el link para que vayan a seguirlo. También lo pueden seguir a mencionar en el podcast y responden la pregunta. O sea, vayan a seguirlo para que estén al pendiente de lo que va a ser en el Salón de la Fama. Es un gran artista. Su historia del día de hoy al menos me conmovió. No sabía su historia completamente y creo que tenemos que usar estas historias para inspirarnos a todos los que nos están escuchando. De que a partir de nuestras pasiones podemos lograr cosas grandes y Jauregui y es el gran ejemplo en este podcast y nos lo está poniendo y es una inspiración para todos los que estamos escuchando este podcast. Es una inspiración para Dieguito, para Román. Y bueno, mi querido Román, Diego, no sé si quieran agregar algo. Primero que nada agradecerles por aparecer en este episodio, por acompañarme el día de hoy, pero no sé si quieran agregar algo más. Agradecerte por darnos también ser parte de este podcast con este gran artista que bueno, reitero, yo no me voy a salir de mi zona. Fue, me marcó mucho a mí personalmente en mi infancia, no solamente a mí, a mucha gente más. Entonces, creo que fue un honor que tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo y disposición en este minuto, en esta casi hora y pues nada, agradecerte. Chingón, gracias güey. De igual manera, muchas gracias, gracias por la invitación al podcast, gracias por acompañarnos a todos y pues nada, agradecerte de manera personal, Javagi, porque bueno, poniéndonos un poco como a serios, tus temas han sido de gran inspiración. Como ya lo comenté, pues yo soy portero y me encanta escuchar la canción que escribiste para el Gato Marín cada vez que voy a jugar un partido. También Héroes es una canción que inspira a cualquiera que le apasione este gran deporte e incluso a quienes no. Pero bueno, la lista es interminable, gracias por dedicarnos con tus temas y también gracias por el tiempo, que síganos éxitos y ojalá podamos encontrarnos nuevamente en algún futuro. Sí, muchas gracias. Nuevamente, mi querido Javagi, muchas gracias por participar en este podcast. Estamos muy agradecidos en Valerio en Pie de que seas el primer invitado, el primer episodio. Recuerden todos que van a haber muchos invitados en este podcast. La siguiente semana tendremos al queridísimo Mario Villanueva, un tiktoker muy famoso de México y Latinoamérica para que estén al pendiente. En dos semanas ve a Saradolfo Ríos con nosotros y van a estar apareciendo distintos ex futbolistas, gente del fútbol, en una de esas que hasta Román nos está consiguiendo al Warrior que aparezca en este podcast, así que se vienen cosas buenas y estén al pendiente. Recuerden episodios todos los lunes y miércoles, creo que era miércoles, ya se me está olvidando todo. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, ya se me está yendo la onda honestamente, estoy nervioso por el IZ y por tener a Javagi. Y bueno, yo soy Diego Rodríguez, mis redes sociales en la descripción, también las de Balón y Pie están en la descripción. Compartan este episodio, nos vemos la próxima y que sigan juntos No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón desviado, un podcast sin dirección a puerta, una producción de Balón y Pie Originals.